¡Hola Martín! ¿Cómo estás? ¿Te vas a meter en el mar? ¡Vamos a descubrir todos los animales del fondo del mar! Martín, Martín, va a bucear. ¿Quieres saber quién vive bajo el mar? ¡Abre los ojos que vas a ver que hay todo un mundo por conocer! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¡No te preocupes Martín! ¡Si solo es una tortuga! Es un delfín muy saltarín y una tortuga llena de arrugas ¡Abre los ojos que vas a ver que hay todo un mundo por conocer! ¡Mira, mira Martín! ¡Un pececito! ¡Corre, corre que se te escapa! ¡Mira ya! ¡En las rocas! ¿Qué hay allí? ¡Es un pulpo camuflado! ¡Cuidado! Mira Martín, el pez payaso y aquel pulpito que estaba asustado Abre los ojos que vas a ver que hay todo un mundo por conocer ¡Pero qué has encontrado Martín! ¡Es un barco hundido! ¡Y mira! ¡Nos salve una estrellita de mar! ¡Hala Martín! ¡Pero si es! ¡Es un tesoro! ¿Y quién lo custodia? ¡Son valientes caballitos de mar! ¡Mira Martín! ¡Aquella estrella! ¡Y el caballito tan chiquitito! Abre los ojos que vas a ver que hay todo un mundo por conocer Esta es la magia que hay bajo el mar El mundo marino te hará soñar ¡Abre los ojos que vas a ver! ¡Que hay todo un mundo por conocer! ¡Por conocer! ¡Por conocer! ¡Por conocer! ¡Wow! Gracias por ver el video.